Mi Gustavo. Buenas tardes. Ay, no puede ser, no puede ser. Es aquí la reunión del Club de Toby. Aquí mismo, bonito de los días. Ay, ay, ay. Muchísimas gracias. Qué gusto me da ver que se llaman también, ¿eh? Pues sí, es. Esta tarde vamos a ratificar el juramento de Gustavo en el Club de Toby. Ay, no, no, no. Muchas gracias. ¿Qué se toma? No, no, no. Un brandycito, mi hijo. Así, peloncito. Un brandycito. ¿Y tú también qué quieres tomar? Yo no puedo. Me castigan, ¿no, Julio? Pues entonces muévete con el brandy del maestro. ¿Qué le ofrezco, patrón? ¿Cuál color? Un tecito. Por permiso. Bien cargado, porque hijo, man. Bueno, ¿cómo ves? Pues, ¿qué te digo? Oye, qué sorpresa. Es que les tengo una sorpresita. Ah, ¿de veras? Eh, por eso están tapados. Aguántese que llegue completo el Club de Toby. Vamos a tener aquí una reunión extraordinaria. Estupendo. Ahí vienen, ahí vienen. Yo lo veo más deprimido. Ah, mira. ¿Qué pasó, compadre? ¿Y esto qué? ¿De qué se trata? A ver. Échale a ver las tijeras. ¿Qué tijeras? ¿Y estas payasadas qué es, Julio? Permítame un segundo. Don Gustavo. Dígame usted, señor. Hágame el honor de inaugurar solemnemente esta exposición expósita del Club de Toby. Con muchísimo gusto. ¿Qué se tomaron de más o qué? Señores, es para mí un honor dar por inaugurada. Ya, no es el payaso corte eso y ya acabamos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. No está en calle. Señores, con permiso. ¡Ay! ¡Está bien, por favor! ¿Qué están jugando? Por favor. ¿Qué es esto? Explícanos. Ven allá, ven allá. ¿Qué vemos? A ver. ¿A los descubrimos? No, señor. A ver, a ver. Ah, mira. ¿Qué es esto? Está bonito. Ay, ya, ya me lo pagué. Compadre, hombre, no está bonito. ¿Qué es esto? Parece bien. ¿Eso te gusta? Muy bien. ¿A qué viene todo esto, compadre? ¿Qué significa todo esto? ¿A dónde entiendes? ¿Cómo vieron? Está bien. No he visto cosas peor. Ahorita les voy a explicar. Pasen, por favor, a la mesa. A ver. ¡Y niño! ¿Qué pasa con los alcoholes, por favor? A ver, que se ramos. Hay que alegrar esto. Muy bien. Bueno, y orbañanos ya lo dieron de baja aquí. Sí, maestro. Ya no, ya no viene de horno, ya no. Está descansando siempre. ¿Ah, sí? Ya sabes. Bueno, a ver, explícanos. ¿Qué te traes? Declaro solemnemente inaugurada la exposición. No, no, ya, 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 ya. Bueno, pasemos a los asuntos personales. Gracias. Y Paulita, ¿cómo está? Pues mira, afortunadamente físicamente se ve mejor. Está muy bien. Sí, la doctora dijo que ya va de salida. Y pues nosotros ahí fuimos de abuelitos a pedirles que nos dieran otro nieto. ¿Por quién lo dije? Estos que hace poco se rasgaban las vestiduras y ahora quiere ser abuelo, míralos. Es este. Bueno, lo importante es que tu hija esté bien. Mira, es comprensible que, bueno, ahorita están pasando un trago amargo. Pero bueno, Paulita es una mujer fuerte. ¿Y yo? Bueno, yo por eso siempre he dicho que las viejas están hechas de cuero duro. Bueno, a nosotros nos agarra una diarrea y pelas. Sí, yo Eugenio lo vi. Más deprimido que lo vi. Mira, cuando la cacatóa tuvo a mi hijo Julio, yo estaba cada contracción con el alma en un hilo. Y ella como Tarahumara nomás pujó y que echa para afuera el chamán. Bueno, ya, al grano, a ver, ¿qué te traes tú? Bueno. ¿Estás en corredor de arte ahora o qué? A ver. ¿Les gustaron los cuadros? No. Bueno, mira, no es un Toledo. No están mal. Debo ser sincero. Cuanto más pequeño mejor. No están mal, no están mal. Y este... Bueno, mi repentino interés en el arte es que cada uno de nosotros tiene que comprar un cuadro. ¡Ay, Carlos! Contrabandista de arte. No te quejes, hombre. Tú me pagas con un cheque posfechado cuando dejes de ser indigente. No, pero estás totalmente loco, hombre. ¿Qué llevas porcentaje? No, hombre. Y tú dos cuadros. Tú eres el milloneta de todo. Acepto, señor. Pero no así. Bueno, yo no sé. ¿Y esto qué de quién es? ¿Qué nos queda, por Dios? Ahora te digo. Vale este interés por el arte. Todos los cuadros son de un maestro joven, joven promesa. ¿Y qué promete? Pues promete tener con qué tragar la próxima semana. ¡Ah! Por ahí va el asunto. Con lo que vale este cuadro yo podría comer la próxima semana, man. Tú llevas una muchacha ahí, ¿verdad, Julio? Todos tenemos que comprar, muchachos. La única manera que tienen los burgueses de evitar que vuelva el comunismo es regresar a la época de los mecenas. Bueno, pero te fuiste sin que nadie nos diéramos cuenta. Ustedes tenían cosas de qué hablar y yo tenía cosas que hacer. Por si te hubieras despedido, aunque fuera. Perdón, no quería interrumpir. ¿No deberías estar trabajando? No, no voy a tener trabajo hasta que Pau esté bien. Bueno, entonces deberías estar con Pau. No, no. Ahí está Diana ahorita. Bueno. Bueno, ¿y a ti qué te pasa, eh? Nada. No te estoy preguntando, se ve que te pasa algo. Pues dime, a lo mejor hasta puedo ayudarte, entenderte por lo menos. No, Eugenio. No me puedes entender porque ni yo misma entiendo lo que me pasa. Lo único que sé es que... que me he metido demasiado en asuntos de su familia. Y eso, pues, me enfrenta una y otra vez con tu mamá, con Cayetana. Es que ellas... ellas creen que Santiago me mantiene, que... que yo quiero llegar a ser alguien gracias a él, que... que para él solo representa una diversión, una novedad. Híjole, mi relación con tu papá no es nada fácil. Y la verdad es que... que aunque no sea fácil, estoy convencida de que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Estoy convencida de que... de que lo amo y de que quiero luchar por estar con él. no sé qué hacer. Pues, a lo mejor yo no soy el más indicado para decirte nada, ¿no? Digo, soy parte de esa familia. Yo creo que no deberías hacerles caso. La cosa es entre... pues, entre mi papá y tú, ¿no? No, digo yo. Perdón, Eugenio. Tú estás pasando un momento mucho más difícil que el mío y... yo aquí tirándote mis problemas. ¿Cómo estás? Pues, ¿cómo voy a estar? Eugenio. Aunque yo me metí en broncas y yo te puedo ayudar en lo que sea, ¿sabes que cuentas conmigo, verdad? Sí. Bueno, yo creo que mejor sí me voy, ¿eh? Chao. Pues, ¿cómo ves? Cayetana no está dispuesta a aceptar mi relación con Santiago, pero está dispuesta a aceptar su decisión de estar conmigo. ¿Qué tal? Elena, ¿con quién crees que se va a casar? ¿Con quién? Con el licenciado Prieto. ¿El licenciado Gustavo Prieto, alias nuestro exjefe? Ese es. No. No, sí. ¡Bomba! Ayer pasé por tu casa y me mordieron tus perros, ¿no? ¡Qué inmensa eres! ¿No era la bomba que quería? No, bomba. Ay, chale, ya nadie acepta mis bromas. Oye, el licenciado Gustavo Prieto, qué pequeño es el mundo. Sí, ¿verdad? No, hombre, ¿te imaginas si él hubiera sabido que eras novia de Santiago cuando ha caído de Jesús? Ni siquiera te hubiera recibido, mi reina. Ay, para lo que sirvió que me recibiera, de todas maneras me corrió. Eso sí. ¿Y no habrá tenido algo que ver él con que te despidieran? Claro, de Cayetano. Pues no sé. Así lo he llegado a pensar, ¿eh? Pero bueno, ¿qué más da? Lo único cierto es que la señorita Román se dignó a invitarme a su cena de compromiso. ¿Y estás segura? Segura, segura de que no estaba soñando o alucinando o algo. Pues al principio yo tampoco sabía si creerle o no. Yo pensé que después de la cena de Julio M. no querría volver a verme. Ay, no, y por las cosas que me cuentas de esa bruja, de veras que, hijo de no, no, no. ¿Qué tal que nada más vino al departamento a echarte así un conjuro o algo así? Ay, qué miedo. ¿No te mueres de miedo de ir? Pues te lo voy a decir nada más a ti. A ver, confieso. Estoy aterrada. Tú sí. Ay, es que además yo sé que Isabel va a ir. Ay, no vayas. Es que veo toda la banda de fofurrura. No, no vayas. ¿Cómo crees que no voy a ir y voy a quedar como una cobarde? No, de ninguna manera. Si Cayetana se dignó a invitarme, pues voy a ir. Claro. Siempre que Santiago me lo proponga. Ay, claro que te lo van a proponer. ¿Quién sabe, Elena? Aitana dijo muy segura que Santiago no iría sin mí, pero él a mí no me ha dicho nada. Ay, chaval, es que imagínate. Aquel salón lleno así, pero lleno de comensalos. Todos dispuestos a presenciar como para el amor no existe el ocaso. Para Cupido no hay obstáculo alguno, ni las arrugas que le impidan unir a dos mortales. Mesa, eres de veras. Sabes que es fuerte lo que tu corazón dice que tienes que hacer. Tú miras mis ojos y ves en el fondo de mi alma que dice, ve. Aunque intentemos frenar el deseo, lo que sentimos no se puede apagar. Y soy tan débil al calor de tu cuerpo, en tu piel me enrede por dejarme llevar. Y diga, mujer, que quiere usted que el mundo nos separe o el amor de los dos. ¿Quién puede juzgar? ¿Quién puede juzgar? Si está bien o está mal. ¿Quién puede juzgar? Si está bien o está mal Que esta locura nos pueda llevar más allá ¿Quién más va a ir a la cena esta? Ah, pues no tengo la menor idea Solo sé que dijeron que se trataba de una cena formal ¡Bomba! Cena formal ¿Y qué te vas a poner? Ay, Elena, no sé Eso también me tiene nerviosa La verdad es que no sé exactamente qué quiere decir cena formal Es que inculta eres Una cena formal es una cena formal No No, pues ya me quedó clarísimo Yo creo que voy a tener que alquilar un vestido así como Muy elegante Ay, oh cielo Ahora resulta que nuestro adorado monstruo Ha entrado en estos círculos de alta sociedad De high class, de jet set Olvidando y dejando atrás este mundo oscuro De huevos revueltos con salsa verde Y tequila y vecindad donde habitamos Don Omar y yo Tú no habitas en estos mundos Tú nada más los frecuentas de repente Muy de vez en cuando, como así Ay, qué bárbara No, no, no Ahora sí En el jet set sí que no vas a tener problemas de agua Se nos va, Gabriela Muriós ¡Que viva la reina! ¡Murió la reina! No te he dicho que eres tremendamente ridícula Oye, nada más no se te vaya a subir, ¿eh? Por favor O sea, te me vas a volver una de estas todas patéticas sangronas No, no, no se me va a subir Eso espero Bueno, y todavía falta que Santiago me invite Ay, por favor Si no me invita a lo mato ¿Queso de cabra? ¿Queso roquefort? Sí ¿Hay caviar? No Seguro que no Este, salmón ahumado tampoco hay No ¿Sabes qué? Se me antoja muchísimo las crepitas estas de Cuitlacoche, ¿qué haces? Ah, sí Ándale También se las voy a hacer Este, ¿qué más, qué más, qué más? ¿La caña de filete? No, mejor los beef, ¿no? Bueno Rico Oye, ¡Rafael! Este, Diana, ¿vas a salir mi vida? No, hasta el rato Ay, no seas malita, préstale tu coche a Rafa, ¿no? Para que llegue a Etel al súper Ay, Rafa me dejó el clutch todo, guango, los rojos Sí, señora, déjame Rafa, no sea malito, lleve a Etel al súper, por favor Y vaya a revisar al bar a ver qué bebidas hacen falta Ve con él Sí, señora Este, ¿qué más, qué más, qué más? Este, espérate Mira, te puedo decir de una vez A ver Seguro no hay whisky, no hay tequila Este, vodka seguramente también sería bueno comprar ¿Qué más, qué más? ¿Qué pasó? Falta coñac Sí, coñac Champaña Va a apuntar Pero, ¿sabes qué? Dile a don Candia, ¿sí? Que me mande buenas marcas Que ella sabe las marcas que me gustan Yo iría, ¿eh? Pero no tengo tiempo Señora, se me olvidó decirle que los vinos se terminaron Pues también los vinos Dile que o me manda buenas marcas o no se las compro Que las voy a revisar antes Y luego ya se las pago Anda, ya, 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 váyanse Bueno Este, eh, te vas a llevar el coche de, de Dianita Prestácelo, ¿no? Con mucho gusto, señora Oye Gracias, a ver, señorita Están ahí arriba Pero no, no me enguangues el clutch más, ¿eh? Porque tienes el pie muy pesadito, Rafa ¿No le qué? Enguang, lo dejas todo guango No estás acostumbrada al clutch Pues es que yo manejo puro coche automático Ay, sí Bueno, ya, por ahí Con permiso Dianita, a ver Ayúdame a hacer la lista de los invitados ¿La lista de los invitados? Claro Fue un eventazo Ay, pues es un eventazo, mi vida Es un eventazo Ay, mamá, bueno, ¿qué? A ver, bueno Primero que nada, bueno, ustedes tres, obviamente Paulita Este Ramón Ramón, yo creo que no se va a sentir muy cómodo Venir No, ¿verdad? Como que no Bueno, sí tienes razón Oye, ¿y Jim? Este Pues mira, yo creo que Tana todavía no está como Preparada para ese tipo de cosas, ¿no? Imagínate Va a empezar a hacer todo tipo de preguntas y Ya, me volvía Ay, señora, perdón ¿Y Tervina se fue detrás de ti? No la encuentro, señora Pues ve por ella, ándale Disculpe, gracias Este Después hablo con Mauricio de eso de Jim, ¿ok? Pues ya se va a enterar algún día mi tía Bueno, ya, Cayetana y Gustavo Ay, mamá, Gustavo no ¿Por qué no? Porque luego se pone pesado Y empiezas a reclamar horrible Y a contar chistes malísimos Bueno, pero ni modo Va a ser de la familia pronto Gustavo Este, tu tío Álvaro Este Julio Julio, Julio Eh, ¿quién más? ¿Quién más? Ernesto y Paola Ernesto y Paola, claro ¿Cómo olvidarlos? Y pues ya, ¿no? Ya contando a tu papá y a mí ¿Cuántos somos? A ver, espérame Que no soy máquina Espérame Creo que somos Doce Doce Pues qué bueno que no van a venir Jim o Mauricio Porque entonces seríamos trece Y yo de ninguna manera Ramón, Ramón Mauricio sí va a venir Digo, Ramón Oye, ¿qué no te has ido todavía? Te estaba buscando Rafael Ay, pero es que me fui a dar una manita de gato, señora ¿Para ir con don Candia? Ay, le gusta don Candia ¡Le gusta don Candia! Le gusta don Candia Así que la tuve, estoy muy herida Y la verdad, pues Me fui a dar una retocadita nada más Bueno, ya me voy Apúrale, mi vida Sí, este Pues nada más, ¿no? Sí, pues ya está Sí, para que tú es mejor de plano no invites a Ramón Buenos días Ya llegó el desayuno Dijeron que tenías que comer muy bien Además voy a ser tu esclavo, ¿eh? Y estoy a tu sobre, Mel ¿No tienes que ir a trabajar? No, no tengo ¿No? Ay, Eugenio, eso es mucho para mí Bueno ¿Y por qué no vas a ir a trabajar? Pues porque don Fer me dio el día libre Y me dijo que me podía tomar los que quisiera Hasta que estuviera bien Exagerados son los hombres Estoy bien La doctora me dijo que guarde reposo, pero No quiere decir que no pueda seguir con mi vida normal ¿Cómo? Tengo hambre Pues tienes que comer pan y tienes que comer de todo No me gusta, no tengo hambre Tienes que comer de todo y mucho No me gustan los huevos Pues tienes que comer huevos, ¿eh? Y tienes que comer jamón Y todo lo que traje Porque quiero que te pongas bien Que te repongas rápido y Y así podemos pensar en reemplazar al hijo, ¿no? Pau No tengas miedo, no va a pasar nada Mira, la ginecóloga dijo que Que uno de cada cuatro casos tenía este tipo de abortos Es muy difícil que te vuelva a pasar A ver, mi amor, ya ¿Mmm? Jugo de naranja Ese sí me te gusta, ¿no? Tengo miedo No quiero volver a sentir un dolor igual No lo vas a volver a sentir Todo va a salir bien No No me voy a sentir tranquila si me vuelvo a embarazar ¿Y qué quieres decir con eso, eh? Que tal vez deberíamos pensar lo mejor, esperar ¿No quieres tener hijos? No exageres Yo también quería al bebé Pero no sé A lo mejor esto es una señal para nosotros ¿Me pasas mis chanclas? Me parece absurdo, ¿eh? ¿Qué absurdo? ¿Por qué? ¿Cómo que qué absurdo? ¿Renunciar a nuestros planes? ¿Renunciar a nuestras ilusiones? El bebé no estaba en nuestros planes, Eugenio Deberíamos pensarlo mejor Además, no me puedo embarazar antes de tres meses Y la verdad No tengo ánimo de estar pensando en sexo ¿Pero quién te está hablando de sexo? Estoy hablando de ser padres Y de... Y la responsabilidad que eso... ¿Qué eso implica? Pa, mira, yo también Yo también sufrí mucho Yo estuve en esto contigo Y nunca me bajé del barco ¿Eh? Sigo teniendo miedo de que nos vuelva a pasar Pero sin embargo yo hice un sacrificio Para ser papá, ¿sí? Y lo dejé todo Y hice un esfuerzo Porque quería ser papá, ¿no? Por eso lo hice No lo hice de gratis Y es algo que... Pues que no se me sale de la cabeza, Pau Quiero ser papá Eugenio, no seas egoísta, por favor Yo también me hice la idea De cuidar al bebé Y de hacerme cargo de la casa Pero también quiero estudiar Quiero dedicarme a mí y trabajar No me vas a salir ¿Con qué? Pásame la toalla ¿Con qué tú te ibas a encargar de todo, no? Ya habíamos llegado a un acuerdo Dijimos que... En cuanto tuviéramos los medios Tú ibas a estudiar tu carrera, ¿no? Eso iba a ser en uno o dos años Ya habíamos quedado Y después tú ibas a querer otro hijo ¿Y mi vida qué? Al diablo, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Por qué no te sales Si es que me quiero bañar? Por favor ¿No piensas contestar? Ya déjalo, yo voy Bueno Mamá, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Y para qué, mamá? No tiene ningún... No tiene ningún... Ay, bueno, sí, hagan lo que quieran Sí Si nos deja la ginecóloga, mamá Yo te aviso Era mi mamá Que le voy a hacer una cena el sábado Para festejar su 25... 25... Su aniversario con mi papá ¿Qué? Pues a mí también me parece bastante estúpido ¿Para qué? ¿Para qué festejar un matrimonio que nunca funcionó, no? Sí, ¿verdad? Alex Sí, es el sábado En dos minutos estoy ahí, ¿eh? Sí, es el sábado El sábado Ajá Pero claro que Gustavo también está invitado Faltaba más Claro que sí, Tana No, hombre No se me va a olvidar ¿Cómo crees? El viernes, ¿no? ¿En dónde me dijiste que era? Sí Sí, sí, es chistoso, sí No hemos tenido cenas familiares en años Y ahora resulta que Tenemos dos seguidas, ¿no? Pero bueno Bueno Ay, se cortó En diez minutos está el teléfono ¿Por qué? Oye, ¿a quién más invitaste? Pues ya sabes A la familia y a algunos amigos, ¿no? A los íntimos de Santiago Por cierto, Diana me preguntó Si íbamos a invitar a Jim Ella quiere que Jim vaya Pues no me dijo así de claras las cosas Pero No sé qué pienses tú Digo, a mí no me importa Pero tu tía Tana va a empezar a hacer preguntas Y se le va a hacer rarísimo que Jim esté en la familia No, no, no Yo creo que sería demasiada información para mi tía Cayetana ahorita, ¿no? Sí Nada más Yo no quiero ser responsable De que le vaya a dar un ataque al corazón Antes de Ay, no Dios los diga De la noche de boda, si me imagino Es una tragedia Bueno Faltar El contrato de Escandón está firmado Ay, ¿de veras? Ya Fantástico Bueno, pues ya Sí, empezamos ya ¿No? Sí Cecilia Isabel Ya oíste, ¿no? Andabas de chismosilla Ya oí Bueno, ya Este Necesito que le llames a Alejandro Para ponernos a trabajar de inmediato Ya te escuché, Isabel Tú también andabas de chismosito Bueno, este Quiero que se vayan a hacer un Una investigación para una encuesta ¿Sí? De lo que piensa la gente De los productos de Escandón Yo he oído que son bastante chafas Ese es el problema, hijo Las opiniones de oídas Justamente Pues sí Necesito que se vayan a A todos los supermercados Bueno A ver cómo están ubicados Los productos de Escandón En todos los supermercados Y este ¿A todos? Pues No Digo, obviamente no a todos O sea Uno por zona Sí De cada cadena ¿Ok? ¿Ok? Y se ponen las pilas Y se ponen unos tenis Para que estén a gusto Porque van a caminar mucho ¿Ok? ¿Ok? Claro Mira, Mauricio Hay que checar en Monterrey El control de calidad De los productos de Escandón ¿Quiénes son los proveedores De materia prima? Y hay que visitar Las instalaciones Y quiero que tú hagas eso, hijo Bueno Entonces póngase a trabajar en eso ¿No? Y también quiero que vean Cómo están ubicados Los productos de la competencia ¿Ok? ¿Oye qué? ¿Cómo nos repartimos? ¿A dónde vas? Yo me voy al sur ¿Tú te vas al norte? A ver, permisito ¿Ven? Permisito ¿Crees que sea conveniente Que vaya yo solo, pa? Ay, naturalmente, Mauricio ¿Por qué no? Y va a ser el lunes Y el viernes Tenemos la cena De la tía Cayetana Ah Y no se les olvide Que el sábado Es nuestra cena De aniversario Ay, de veras No No, no, no se me olvide Te espero, Genio Sí Hola ¿Y ese milagro? Pues es que vengo A decirte Todos los progresos Que he hecho A ver, a ver Dos veces a la semana Con la psicóloga Y ya tengo lana Para eso Qué genial Pásale, Diana ¿Y cómo te has sentido? Pues bien ¿Sí? Ay ¿Qué te pasa? Mira, ven, ven Te traje un regalito ¿Y esto? Ábrelo ¡Tarán! No puede ser La escultura ¿Cómo que la escultura? ¿Ya la conocías? Sí Es una larga historia Mira Tu papá ya nos conocimos Más o menos Cuando ustedes tuvieron El accidente de coche ¿El de Valle? Sí ¿Pero ya lo conocías? Bueno, muy poquito Superficialmente Pero por cosas del destino Yo estaba en el hospital Cuando ustedes estaban ahí Y a él le dieron Esta escultura Toda hecha a pedazos Y él no sabía Qué hacer con ella Y me la dio a mí ¿Pero cómo luego? ¿Cómo me la dio a mí luego? Pues porque yo Se la di a él La mandé a tu casa Cuando saliste del hospital Ay, a ver Espérame ¿Para qué manza? Dejaste la... Oye, pero entonces ¿Cómo tú eras la que La mandaste a la casa Con una tarjetita Que decía... Sí, que decía Que no hay que tener esperanzas Hay que creer Ah, sí, es cierto Pero no entiendo Entonces, ¿cómo yo la tengo? Ah, pues porque Primero él me la dio a mí Luego yo se la di a él A ver, pásale, pásale El caso es que Ha sido un ir y venir De la escultura Y no sé Se ha vuelto así como Un símbolo De la importancia Que tiene creer Y... Pues la verdad Me gusta mucho Que me la hayas traído, Diana Me da mucha emoción Pero no sé Tal vez sea mejor Que la conserves tú No, yo creo que es tuya Porque es como... Pues es este símbolo Para mí Que es... Pues lo que he pasado Y que tú me has ayudado A recuperarme Pero si no te gusta No me digas eso No, esta me encanta Y además De todas las veces Que he estado aquí Esta es la mejor Porque me la trajiste tú Gracias Te voy a hacer una basecita Porque así está como pelo Tu papá Luja ¿Dónde andas? Hola 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 Hola, papi ¿Y tú qué haces aquí, Diana? Pues... Pues es que... Es que te acuerdas Que te conté Que fuimos a la comida De Eugenio y Paulita Nos conocimos Platicamos de la escultura Y me la trajo de regalo Ve que padre Pero ya no tengo que ir, pa ¿Cómo que ya te tienes que ir? No, espérate Espérate, ¿para dónde vas? Tengo un poco de prisa ¿Eh? Luego nos vemos Oye, muchas gracias, Diana Bye Chao Oye, Diana Oye, no sabía que tuvieras relación con Dianita ¿Qué? Bueno, Santiago No sé Por azares del destino Me he visto involucrada con tus hijos Pero no te enojes Si tú me has invitado a participar a tu mundo Pues lo normal es que participe con la gente que está ahí en él No, no, no No me enojo Me asombras Y me sorprendes todos los días ¿Y qué tan amigas son o qué? Estás molesto No, Gabriela Estoy preocupado Mira, esta escuincla Se quiere ir de la casa ¿Cómo? Sí, yo no he sabido cómo Cómo hablarlo con ella ¿Tú podrías hablarle Y acercarte a ella? Pues, de poder, poder, sí puedo Pero eso le corresponde a sus papás, ¿no? Ya lo sé Ya lo sé Mira, Cayetana nos invitó a una cena para... Pues va... Su compromiso con Gustavo lo va a hacer público socialmente y nos invita... Ya te habías tardado en invitarme, ¿no? ¿Qué ya sabías? Cayetana vino personalmente a invitarme Ay, no es cierto No, 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 no puedo creer Pero no te molestes ¿Pero cómo no me molestes? Soy el último en enterarme de todo No, no, no eres el último Según ella, este... Pues tú le habías dicho que querías ir conmigo Pero ella no quería que sintiera yo Que estorbaba, entonces vino... Nunca sé cómo va a reaccionar mi hermana Es algo increíble ¿Cómo que será eso en tu familia? ¿Cómo que será eso en tu familia? El último en tiene Judas